Los lunes son lunes de actos fallidos y ya estamos nosotros en contacto vía videollamada con el licenciado Iván López, con quien hoy vamos a estar desarrollando un tema súper interesante. Creo luego que desde la semana pasada como que nos pusimos así, nos auto impusimos a arrancar con un ciclo en el cual vamos a estar hablando y desarrollando temas que tengan que ver con pareja. Así que vamos a seguir hablando de eso. El martes pasado, el martes pasado, el lunes pasado estuvimos hablando de las relaciones que se están dando en este contexto virtual a raíz de la cuarentena. También con Iván estuvimos hablando un poquitito de ese artículo que había encontrado yo, que fue así el artículo disparador para tocar ese tema en el cual se tocaban y se hablaba a profundidad de lo que está pasando hoy a nivel mundial con temas relaciones, con temas parejas, con temas solteros que de repente necesitan o quieren encontrarse con alguien, cómo se nos está juzgando ahora. Variados temas estuvimos comentando el lunes pasado, pero ahora vamos a hablar de los efectos psicológicos post cuarentena que se nos pueden dar, que se pueden empezar a dar de manera general. Esto es muy interesante tocar porque creo que a partir de ahora y en los próximos meses, en los próximos años, todavía se va a estar estudiando los efectos que causaron en nosotros, en la población en general, en la población en general, esta pandemia, esta cuarentena, este encierro. Así que mucha intro, mucha parla, ¿cómo estás? Iván, bienvenido a May Day, gustazo estar en contacto contigo como todos los lunes. Muy buenas tardes, Cass, un placer estar contigo y estar con los oyentes también en nuestro espacio de psicología. Y bueno, como bien mencionabas, estamos en una situación de una nueva etapa, probablemente, y como en varios lugares del mundo, en varios países del mundo, nos estamos de alguna manera adaptando de alguna manera a esta nueva normalidad como se está mencionando. Entonces, de alguna manera, estamos tratando de retornar lentamente a nuestras actividades dentro de lo que se puede, ¿verdad? Y evidentemente, vamos a empezar a ver ciertos efectos inmediatos, Cass. Y ahí tenemos que partir por dos lados. Por un lado, vamos a ver los efectos que corresponden al estado de ánimo, ¿verdad? De las personas. Y por otro lado, también vamos a ver un efecto con respecto al relacionamiento, básicamente. Porque muchísimo tiempo estuvimos prácticamente solos, muchísimo tiempo estuvimos prácticamente encerrados. Y ahora me resulta así hasta, de una manera graciosa la luna, pero tan lógico, que pacientes que me dicen, ¿vos sabés qué? Me empiezo a sentir como que me aturde el entorno. Tanto extrañé volver a la ofi, tanto extrañé volver a estar con mis compañeros, pero eso de estar en silencio, marcando yo mis tiempos, es como que otra vez cuesta esa redaptación. O sea, a nivel de socialización también. ¿Cómo puede ser, verdad, Iván, que en tan poco tiempo? Porque, a ver, esto se dio en meses. O sea, nosotros el 10 de marzo arrancamos con nuestra cuarentena y justamente eso yo al comienzo del programa estaba diciendo. Al comienzo nosotros no entendíamos que entramos en cuarentena, no entendíamos que íbamos a estar encarando un parate total. Era el 10 de marzo y nosotros así, eh, dicen que vamos a entrar en cuarentena. Eh, hay un caso de coronavirus confirmado o eh, cuarentena. No, pero no, no. Recién fue para mí que al día 15, al día 14 de marzo que la gente cayó en cuenta que tenían que parar. Yo recuerdo que ese primer fin de semana había bares y restaurantes que estaban abriendo todavía. Habían personas que todavía estaban yendo a los restaurantes que todavía estaban saliendo y nos estaban cayendo en cuenta. ¿Cómo que no te cae la ficha? A partir de ahí nos tuvimos que encerrar. Es increíble y acá se destaca algo. El ser humano es un animal de costumbre. Nos acostumbramos totalmente a la soledad. Ponele, de cierta manera, nos acostumbramos demasiado a estar encerrados. Y ahora pasa que te encontrás con personas que dicen, wow, al fin, fase 3, vamos a poder salir, vamos a poder reunirnos. Pero tengo miedo igual. Sí. Para mí, ¿qué voy a esperar? Tengo miedo de irme. Muchísima gente, como bien, justamente habrán podido informarse, hoy abrieron muchos gimnasios, abrieron, incluso en grupos así de amigos, yo estuve observando un poco que decía, voy a esperar, vamos a esperar un poco más para reunirnos en un lugar afuera. Tengo miedo con el tema de los cubiertos. O sea, está todavía ese temor justamente a volver a salir como justamente anteriormente lo hacíamos. Y no es, obviamente no es en vano ese temor caso, porque nos acostumbramos al miedo también. Y leía a convivir prácticamente con el miedo. Y leía justamente con respecto a eso acerca de una de las secuelas es que, de alguna manera, vamos a tener ciertos grados de ansiedad y ni qué decir las personas que tienen justamente un trastorno para la ansiedad. Eso hace que se dispara. Otra cuestión que también me preocupó, ves que durante esta situación también se empezaron a dar muchísimas situaciones, otra vez a nivel ya sea intralaboral, intrapareja. O sea, tantas cuestiones también se dieron que de alguna manera tienen efectos. Entonces, personas, relaciones que terminaron durante esta etapa, relaciones que están al borde de terminar, relaciones de pareja, personas que se han quedado sin trabajo casi. Todos tienen efectos definitivamente, o les iba súper bien. O imagínate haber emprendido justo cuando empezaba la cuarentena. O sea, toda esa situación hace que emocionalmente las personas también se vayan decayendo, ¿verdad? O con las expectativas, o a lo mejor incluso, ¿verdad? Las personas que tenían planeados viajes, como lo habíamos hablado al inicio. ¿Vos te das cuenta cómo los temas son los mismos, pero tienen efectos diferentes en las diferentes etapas? Totalmente. Era una angustia, era así como que hacer un duelo por lo que no se podía, y hoy es aceptar eso, ¿verdad? Como siempre yo le he mencionado a los pacientes, y te lo decía vos, es aprender a convivir con lo que pasó. En todos los sentidos y en todos los niveles. Como bien te mencionaba, y acá es donde justamente se habla de que uno de los mayores efectos más fue y está siendo a nivel de salud mental. Porque la gente está muy angustiada, está decaída, está muchas veces cansada, ¿verdad? Y tiene que retornar y no sabe ni por dónde empezar. Entonces, es como las situaciones que hacen que nos sintamos así como muy agobiados, y se habla justamente de que tenemos que estar atentos, lo que siempre mencionábamos, porque se van asomando muchas cosas, y si tenemos una propensidad, por ejemplo, a desarrollar un cuadro justamente de depresión, ahora es cuando tenemos que estar atentos y estar atentos a nuestro entorno. Totalmente. ¿Vos sabés que cuando mencionaste eso de que en principio nosotros en la, qué sé yo, en la primera etapa de esta cuarentena estábamos hablando de, bueno, la angustia porque algo no logramos, la angustia porque nuestros emprendimientos, nuestros proyectos los tuvimos que dejar ahí en stand-by, sin posibilidad de manejar una certeza con respecto al tiempo o al periodo en el cual íbamos a estar reactivándonos de vuelta, y ahora estamos en la fase de aceptación. Todos estamos viviendo un duelo colectivo, Iván. Todos estamos teniendo un duelo. ¿Te das cuenta? No, es que realmente, y en el peor de los casos, que le pasa a la mayoría, varios duelos a la par. Ahí están. Varios duelos a la par. Yo creo que el duelo principal es el del encierro, ¿verdad? Bueno, aceptar que ya no puedo salir, aceptar que me tengo que despojar y que tengo que cortar mis lazos amistosos, mi rutina de entretenimiento, ¿entendés? Ya no tengo más que salir, ya no puedo más estar en contacto con mis amigos como antes, tengo que dejar de hacer lo que me gustaba. Yo estoy, pero 100% segura que los hombres que antes le tenían a su exa como religión, los que le tenían a su exa así como una actividad así, pero religiosa de semana tras semana, o no sé cómo manejan el tema del exa los chicos, porque sé que de repente tienen así como que sus fechas entre semana, los fines de semana, ellos deben estar pasándolas súper mal, porque se despojaron de algo que les gustaba y de algo que les hacía bien, de algo que les servía de entretenimiento, de despeje. Probablemente los exas, fíjate lo que te voy a decir, la analogía, sea un espacio terapéutico para los muchachos. Totalmente. Cargan su energía, el lugar donde se van y comparten el tercer tiempo, donde hablan de sus relaciones cuando están... Totalmente. O sea, por eso te decía, tiene una incidencia, ¿entendés? Y la gente que hoy empieza una nueva fase, ¿verdad? Pero esa gente que de verdad necesitaba de ese espacio de ir a correr o de entrenar. Sí, totalmente. De verdad que la descarga física también ayuda justamente a sentirnos bien para la gente que está habituada, como habíamos mencionado al inicio del bloque. Porque somos seres de costumbre y hábitos. O sea, imagínate, a ver, cortar de la nada todos esos hábitos que para vos eran sanos. ¿Sabes quién es lo que más me preocupan en todo esto? Los niños. Los niños. Totalmente. A mí me preocupan muchísimo los niños en este tema de la cuarentena. Y me refiero a niños de menos de 10 años. Porque para los niños la actividad social, eso de ir al colegio, estar con sus pares, estar con sus compañeritos, es demasiado importante. Yo estuve pensando en estos días, como tengo compañeros de facultad que trabajan en colegios y tienen muchísimo contacto con niños. Ellos cuentan así cómo les sienten a los chicos. Y verdaderamente los efectos del encierro también se pueden sentir en ellos porque necesitan contacto con sus pares. Los niños necesitan de alguna u otra manera volver a retomar esa interacción. Estar entre adultos todo el tiempo también les afecta. Porque ¿qué hacemos los adultos todo el tiempo? Nos estamos preocupando de nuestras responsabilidades, estamos con mucho estrés. De repente, bueno, el tema del trabajo. Imagínate si hay un padre, por ejemplo, que perdió su trabajo en la casa. O sea, es un ambiente de mucha tensión y el niño necesita con quién interactuar, necesita con quién jugar, necesita hablar de las cositas que habla con sus pares. Cas, es que lo que estás diciendo... ¿Qué estás diciendo? ¿Sabes qué estás diciendo? Que los niños tienen que ser niños. Sí, ahí está. Esta situación hace que prácticamente tengan que vivir forzados a una... Incluso vamos a una situación que les adultiza de alguna manera. Están preparados. ¿Entendés? Tan, tan cierto es lo que mencioné con respecto a los niños, con respecto a que de verdad ellos necesitan esos espacios. Como siempre hablábamos, en algún momento hablamos de esa descarga motriz. De jugar, de correr, de saltar y mejora a esos amiguitos. En la etapa de las niñeces justamente se desarrolla el tema de la socialización, la identidad de cada uno, ¿verdad? Se arman los vínculos que probablemente lo van a acompañar por el resto de sus vidas. O sea, tan importante. Estas generaciones, ¿verdad? En que, de alguna manera, no tienen, no están viviendo eso, ¿verdad? Yo noto a 100 niñitos que estaban cerca de mí o que tenían el kinder. O sea, se iban a jugar a estar con la maestra. Le extrañan a su maestra, al espacio. ¿Sabes quiénes también me preocupa? ¿Qué población me preocupa, Cass? Y los adultos mayores. ¿Los adolescentes, por un lado? ¿Sabes cuál es la etapa de adolescentes? Los famosos que están en su último año, Cass. ¡Ay, sí! Los famosos que estaban acá, que se iban a ir allá, que tenían tantas actividades. Sí. En su último año, ¿verdad? Que la colación, que el viaje, todo. Absolutamente todo cambió también para ellos. Sí, pues, ¿sabes qué? Por lo menos algunos tuvieron su último primer día. Rescatemos eso. Por lo menos algunos tuvieron su último primer día y tuvieron así su oportunidad de aglomerarse, su oportunidad de hacer la entrada triunfal, esa que normalmente se hace en el colegio. Pero sí debe de ser un golpe bastante fuerte. Número uno, estar completamente aislados. Los adolescentes somos... ¡Ay, me pongo a vos! Los adolescentes somos... ¡Qué! ¡Qué me creo, señora! ¡Cálmese! Pero en la etapa de la adolescencia todos vivimos ese sentido de pertenencia a nuestro grupo de amigos. Vos querías estar con tu grupo de amigos. Vos querías estar con los que a vos te hacían sentir que formabas parte y que pertenecías a un grupo. Imagínate que se te corte eso de la noche a la mañana. Tanto a los niños como a los adolescentes les afecta en su desarrollo. Imagínate que vos estabas preparando con todo, tu colación, tu vestido de colación, tu viaje a Camboriú, a lo que sea. No sé a dónde se van los chicos hoy día. Todo eso se desmorona y ahí entendés por qué en los Estados Unidos, por ejemplo, en estas últimas semanas, muchos artistas estuvieron posteando videos motivacionales para los que estaban terminando el colegio y obviamente tampoco van a poder tener su fiesta de colación, su fiesta de cierre de etapa. Exactamente. No van a tener absolutamente nada. Así que este 2020 en serio es un año de cancelación total de absolutamente todo. Este año luego se tiene que cancelar y saltar directamente al 2021. Y todo esto que nosotros hablamos con Iván ahora mismo como efectos de la cuarentena es algo que va a seguir en desarrollo. Yo al menos creo que nosotros vamos a... ...estando a la larga con... Ahí creo que reconectamos. Yo creo que ahora estamos arrancando recién a experimentar parte de lo que van a ser los efectos psicológicos que va a empezar a manifestar la gente y esto va a dar para rato. O sea, yo creo que en años más vamos a continuar estudiando y analizando los efectos que se dan en las personas después de una situación como la que vivimos meses atrás. ¿Verdad que sí? Así mismo, Cass. Y te quería nomás corregir que no estás tan equivocada cuando decías y te incluías en el grupo de adolescentes. ¿Por qué, Cass? Porque hablamos de hoy en día que la adolescencia se extendió de alguna manera y vivimos en una sociedad incluso adolescente. Entonces se habla acerca de eso justamente. Eso entre paréntesis y nomás. Y por otro lado, como vos estabas mencionando, ahora vamos a empezar a ver las primeras secuelas probablemente a nivel emocional y a nivel psicológico en esta etapa en que vamos a ir saliendo un poco, sacando las cabecitas de la realidad, sacando las cabecitas al sol. Y ahí es donde justamente tenemos que estar atentos en cómo nuevamente se están sintiendo todas estas poblaciones de las cuales estábamos mencionando. Los niños se van a sentir frustrados porque mamá, papá, tío, no sé quién, ya se van al trabajo. ¿Y ellos para cuándo? Ahí están. Los adolescentes lo mismo. Los adolescentes lo mismo, ¿verdad? Y vos también mencionabas una población muy importante también, las personas de la tercera edad. ¿Verdad? Que están así como escapulléndose. Es una pelea. Es increíble cómo se vuelve eso. Una pelea familiar. El tema es que el papá mayor o el abuelo se tiene que ir a comprar de esa verdulería que a él le gusta. Y todo el mundo en principio hace eso. Pero esos pocos espacios son tan sanos para ellos. Estamos viviendo algo nunca antes visto y esto va cambiando día a día, semana tras semana. Así que lo que decimos hoy, el próximo lunes ya lo vamos a tener que actualizar y quién sabe si no vamos a tener que volver sobre nuestras palabras porque esto va cambiando diariamente. Evidentemente. Iván, quiero seguir hablando contigo. Te voy a seguir luego escribiendo al WhatsApp, pero tenemos que ir cerrando nuestra entrevista de hoy acá en May Day. Pero antes de irnos, antes de despedirnos, porfis, dejame tu número y también las redes sociales que estás manejando para que la gente te siga y te encuentre. Perfecto, Cass. Las personas se pueden comunicar conmigo al 0981326171. Me encuentran en Twitter como arrobaivanelpsico y en Instagram como arrobaivanelpsicólogo. Gracias. 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 Gracias.